Rosario ha sido distinguido por la Fundación HCV Sin Fronteras como sede del tercer encuentro de ONG de Hepatitis Virales. Así que somos los anfitriones. El 6 de marzo vamos a tener un encuentro que va a durar todo el día. Por la mañana los directivos de la Fundación HCV Sin Fronteras van a hablar al público y luego lo hará la doctora Virginia Reciardo, el doctor Hugo Tano que van a hablar de Hepatitis B y C respectivamente y también viene una médica que es representante ante la Organización Mundial de la Salud y viene del Ministerio de Salud de la Nación. Aparte viene un profesor en temas legales para hablar de todo lo que hace a lo legal de las hepatitis virales crónicas, que es toda la gran inquietud, pensión, jubilación, cuestiones laborales, obras sociales que cubren, que no cubren, las drogas nuevas, el costo, los tratamientos, la duración, todo lo que tanto inquieta y que los grupos estamos realmente queriendo que sea accesible para todo el pueblo argentino porque sabemos que han salido drogas nuevas, no soy yo la más indicada para hablar de eso, los médicos lo van a hacer, pero esas drogas tienen que estar al alcance de todos. ¿A quiénes está dirigido especialmente esta charla? Sabemos que hay cupo para 100 personas y que hay que inscribirse, las personas que tienen hepatitis evidentemente, pero también pueden participar médicos, gente de la comunidad de la salud. Médicos de atención primaria, bioquímicos, odontólogos, comunicadores sociales, asistentes sociales, toda persona que tenga inquietud con respecto a las hepatitis virales, es abierto, es entrada libre, gratuita, pero existe sí el tema de cupos. Entonces por eso tenemos un número de teléfono, lo digo, 155-978-530.